Una de las preguntas frecuentes que me hacen los pacientes cuando acuden a consulta de primera vez por obesidad es Doctor, ¿qué tipo de complicaciones puedo llegar a tener a raíz de una cirugía de pérdida de peso? El índice de complicaciones posterior a una cirugía de pérdida de peso es del 2% y puede ser desde una fuga hasta un sangrado. ¿Qué es fuga? Es cuando sale contenido gástrico hacia la cavidad abdominal. Sangrado, el que puede ocurrir a través de la línea de grapeo o sutura que hacemos durante el procedimiento quirúrgico. Es muy importante que sigas las instrucciones al pie de la letra antes, durante y posterior a la cirugía de pérdida de peso. Necesito que dejes de fumar un mes antes y tres meses después de la cirugía en caso de que seas fumador ya que la nicotina y los productos del tabaco nos aumentan las posibilidades de que tengas un sangrado o una fuga. Necesito que me mandes un inbox para darte más información acerca de estas complicaciones. Soy el Dr. José Antonio Castañeda Cruz, especialista en cirugía de pérdida de peso y obesidad. Centro de Obesidad Dr. José Castañeda